El evento va a terminar llamándose La liqueada del año Habla bien ¿Por qué? ¿Qué me han liqueado ahora? A ver, cuéntenme Informenme, ¿qué más me han liqueado? Ya estoy cansado Bro Hay streamers Diciendo ya confirmado Hay gente que dice Listo, tú pelea con esto, ya listo Yo le voy a decir al Zayn Increíble, bro Ya tengo peleas, ya Ya me liquearon todo, ya Ni pa' qué voy a hacer pesaje yo, ya Pa' qué me voy a sentar en la mesa con todos Si ya saben quiénes son Ya, por las huevas, eso Pa' qué hago mi campaña de Haid No, ya no puedo, ya La suma Mister Soberbio, no Mister Soberbio también Está todo, güey Mister Soberbio ya liqueo Es una costumbre allá en Perú Contar, huevón, ¿eh? Oye, ¿por qué? Allá es muy costumbre contar todo A sumar, eh ¿Por qué no le pusiste contrato de confidencialidad? ¿Por qué no le pusiste...? ¿Pero qué dijo el pelado? Pero yo, a ver, yo no le he dicho súper algo súper guau al pelado, ¿eh? Mister, mister liqueado A ver, mándenme el clip, bro Para que me digan Le hubieras puesto un contrato de confidencialidad Yo digo, ¿qué se habrá mandado? ¿Qué se ha mandado, gente? ¿Qué se ha mandado? A ver, link ¿Qué se ha mandado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver, ¿dónde está? Se debe haber mandado una liqueada del año Acá está El tarmeño Seguimos, Natalie Farfán y Desarrollo estarán en Sur En Comando Sur Dice el Yel Surco Eso me enteré Eso me enteré Me enteré Pelado, ¿vas a tener tu revancha con el diamante en la velada del Sein? Dice Psycho77 Todavía no he cerrado con el Sein Además el Sein no me está llamando para que sea yo parte de La verdad Sino me está llamando Para ser parte de Uy, qué p***, huevón Por primera vez El Mister Mister Me llama Bien por mi nombre ¿Se han dado cuenta? Normalmente antes decías Andy Seis El Seis Andy Huevón Me han dicho de todo, brother De verdad Ya no sé qué m*** más Me han llamado de mil maneras Andy Seis El Seis El Cien El Cien Andy Sands Andy Science Bro, de verdad El Cien Los Se ha liqueado algo, dice Javier Ah, si no Me está llamando Para ser parte de Los Comentaristas Uy, p***, Mario Pelado, ¿quieres ser padrino de mi matrimonio? Oh, pelado Se c***, Mario Ya, p***, Mario Hoy ya me liquearon todo P***, Mario El evento entero De pieza a cabeza T***, Mario Mister Spoiler Mister Huecaso Mister Hueco Infinito Tazumare Ah, la madre Pero era obvio P***, es bueno narrando Es bueno narrando Bueno Sí, más o menos Dice Emiliano Quinto No, ya tengo demasiados ahijados Tengo demasiados Pelado, fui a Matute Solo para verte Y no te encontré Ya no dice nada más, ¿no? El presentador Ah, bueno Espérate, espérate Que acá más dice, ¿no? Dije Que Creo, dice Rap Ya dije Que Tuve un problema con la garganta Y no me permitió estar Y agradecí, de verdad A la gente que se interesó Para que yo sea el presentador Por algo pasan las cosas, muchachos Yo no iba a... Bro Increíble 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 Mister Saca le brilla su pelada Y métele un lapo No, 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 no Aparte, bueno Era de esperarse El Mister Pete Es amigo mío De hecho, gracias a Mister Pete Por recomendación de Mister Pete No sé si ustedes sepan, gente Pero mi asesor deportivo Lo tengo que decir Ya lo puedo decir Era Mister Pete De hecho Pregúntenle sobre la incorporación De Del chino Del chino López Él fue el que me lo recomendó Así que Ese era el misterioso peruano Que estaba detrás Entonces Era de esperarse, gente Que Él era el culpable Pelado Vas a caer Ahora le van a tener que decir Mister Mister López Vas a caer Mister Izquierdo Así es Así es Mister Chino López Mister Chino López ¿No? Está aún Ese Mister Pelao Chino